Servicio de Información Pública, reporte martes 26 de marzo de 2019, al cierre en VPI Televisión. A las 8 y 45 minutos de la noche, sectores de Zulia, Carabobo, Vargas, Lara, Nueva, Esparta, Guarico, Falcón y Miranda siguen sin servicio de luz, en tanto en la Gran Caracas subsisten las intermitencias en algunos sectores donde ya hay servicio eléctrico. En Falcón solo tienen luz los municipios que trabajan con la planta Josefa Camejo, que está operativa, vía Fede Cámaras Falcón. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, dijo durante la sesión ordinaria del Parlamento, lo citamos, el régimen sigue montando ollas y persiguiendo. Es la única respuesta que tienen a los problemas de los ciudadanos. No tienen ninguna explicación sensata y técnica creíble. Dicen que es un sabotaje cuando tienen militarizadas las instalaciones del país. Este régimen, continúa Guaidó, es tan corrupto, ineficiente e inútil que inventaron una guerra eléctrica y la perdieron en tres días. Dijeron que compráramos velas y linternas porque no tienen idea de cómo solucionar el colapso eléctrico, cierra comillas. Informó Juan Guaidó que este miércoles tendrá un pronunciamiento con todos los detalles de la Operación Libertad junto a otros dirigentes y líderes del país. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, todos países miembros del Grupo de Lima, expresaron a través de un comunicado su preocupación por el arribo de aeronaves rusas en territorio venezolano y, comillas, reiteran su condena a cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región, cierra comillas. Ratificaron el llamado a las naciones que aún mantienen relaciones con Nicolás Maduro para que coadyuven en la búsqueda de una solución que permita se restaure la democracia y el estado de derecho en el país. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, reconoció que la presencia de militares rusos en Venezuela, a los que llama especialistas, cumple con la Constitución, según dijo, y se debe a un acuerdo de cooperación técnico-militar firmado hace años entre Moscú y Caracas, vía Diario El País de España. A través de su cuenta de Twitter, el Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello suspendió actividades académicas y administrativas en Caracas hasta que estén dadas las condiciones adecuadas para reactivar las actividades regulares, vía El Pitazo. En la cuenta de Twitter de la UCAP Núcleo Guayana se informó que las actividades serán normales este miércoles en ese núcleo del sur del país. Delcy Rodríguez informó de la decisión de suspender por 24 horas más las actividades escolares y laborales en todo el país, vía unionradio.net. José David Cabello, superintendente del CENIAT, informó a través de su cuenta en Twitter el cambio de fecha tope para realizar la declaración del impuesto sobre la renta. La nueva fecha límite será el martes 30 de abril de 2019. Somos Infopública B en todas las redes sociales. Nuestra página web, servicodeinformacionpublica.com. Soy Víctor Amaya para el Servicio de Información Pública. Nuestra página web, servicodeinformacionpublica.com.